Santo eres en verdad, Padre con razón, te alaba toda la creación ya que por Jesucristo tu Hijo y con la fuerza del Espíritu Santo da vida, santificas todo y nos congregas en torno a este altar para ofrecer en tu honor un sacrificio sin manchas. Por eso te suplicamos, envía tu Espíritu sobre estos dones de manera que se conviertan ahora en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesús. Él, la noche de la última cena, mientras estaba a la mesa, tomó pan, andurácea, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Al terminar la cena, Jesús tomó el cáliz lleno de vino y dando gracias, también lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, celebramos ahora el memorial de la muerte, la resurrección y la ascensión al cielo de tu mismo Hijo. Ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, dándote gracias porque nos has reunido en este día a celebrar como hijos tuyos. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos ayude a vivir convencidos el mandamiento del amor. A tu Iglesia que peregrina la tierra, confirma la fe, la caridad y la misión en todo el mundo, junto al Papa Francisco, nuestro Obispo Adolfo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Bendice a nuestros catequistas, bendice a nuestros ministros, bendice a todas las personas que tienen servicios hacia los demás. Te encomendamos estas necesidades de esta familia que hoy has congregado en tu presencia y tanto te pedimos por tantos hijos tuyos dispersos, extraviados o desanimados por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Recíbelos en la gloria de tu reino para contemplar la luz de tu rostro y cuando termine nuestro pereinar, acéptanos en tu compañía para vivir siempre contigo, allí con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, San Isidro y todos los que te agradaron desde este mundo y así poder alabarte y glorificarte por Cristo, Señor, nuestro. Por él, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Jesús está presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en el pan y el vino consagrado. Nos preparamos para recibirnos, rezando confiadamente como hijos. Padre nuestro, que estás en el cielo, San Isidro y San Isidro, sea tu nombre, ven a nosotros en tu reino, para ser voluntarios y en la tierra como en el cielo, a los solos, a los patas de la vida, perdóname nuestras ofensas, cuando vienes nosotros, cuando vamos a nosotros, pero no dejes caer en la desinción, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que yo, por tu misericordia, aguardemos con alegría la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y de acuerdo a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y que reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesús esté con todos ustedes. Amén. Deseamos a cada uno, a sus familias, al mundo entero, el don de la paz. Por dentro de Dios me quita el pecado de este mundo, en piedad, en piedad, en piedad de nosotros. Un pleno de Dios me quita el pecado de este mundo, en piedad, en piedad, en piedad de nosotros. Un pleno de Dios me quita el pecado de este mundo, granos paz, granos paz, granos paz, granos paz a nosotros. Granos paz, granos paz, granos paz, granos paz a nosotros. Hermanos, este es Jesús, pan vivo, bajado del cielo, felices los invitados al barquete celestial. Señor, nos vemos en el próximo video. Todos los que desean comulgar y no, no se han podido confesar en estos días o en este tiempo, por la pandemia u otras razones, pueden hacerlo haciendo el propósito de confesarse durante el próximo mes. Se van a llevar, yo me pita que un día y vengo. En estos tiempos, así que ha sido tan inestables, para todo esto, bueno, tenemos esa posibilidad. ¡Gracias! 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 Señor Jesús, que estás en nuestro corazón, que te hemos recibido materialmente en la comunión, o espiritualmente en la comunión espiritual, concedenos la gracia de amar como vos nos has amado, de perdonar siempre, porque recibimos la gracia de tu perdón, de hacer de nuestra vida un servicio a los demás, porque lo único que nos llevaremos de este mundo es lo que hemos hecho y vivido con amor en bien de los demás, porque hay más felicidad en dar que en recibir, y concédenos siempre estar dispuestos para rezar por los demás. Permítenos, Señor, pasar por esta vida haciendo el bien y ayudando a los demás, y eso será fuente de gran felicidad, será ejemplo para los demás y podremos hacer presente tu reino, ser tus discípulos y tus misioneros. que nuestra oración llegue a cada uno de los rincones de nuestra comunidad, llegue a todos los habitantes de la zona, a todos los que entren, salgan, pasen por aquí y podamos ser siempre instrumentos de tu amor. Oremos. Saciados con este don sagrado del cielo, te suplicamos, Señor, que quienes te hemos ofrecido esta misa, en el homenaje a nuestro Santo Patrono, podamos experimentar siempre un aumento de tu salvación. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 casa nuestra también. Es decir, así como vamos a una casa de un amigo, o a la casa de la mamá, o a la casa de un hijo, o de un hermano, voy a pasar a saludar un rato del Señor, estar con él un momento, y eso hacerlo por los demás. Siempre, ¿se nos ha quemado esto? ¿Esta lucesita roja? ¿O está apagada? Sí, quemó. Bueno, ya vamos a poner otro, no es fácil de conseguir. Esa luz rojita indica que Jesús está presente siempre ahí en su lugar en el Sagrario para que podamos venir a rezar. Muy bien, ¿alguna otra cosa? Bueno, ahora vamos a compartir en el salón un momento también comunitario, celebrando este día de fiesta. El Señor esté con ustedes. Con ustedes. Ah, bien, faltaba la luz, ¿no? La corriente, la energía. Sí, que él... Ah, pero este debe ser problema de contacto. Como pasa a veces nosotros, ¿no? ¿No conectamos? ¿No conectamos? Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña para siempre. ¡Sí! Hermanos, hemos celebrado con alegría después de tanto tiempo nuestra procesión y nuestra fiesta patronal en honor a San Isidro Labrador. Podemos quedarnos en paz. Gracias a Dios. ¿Le cantamos a nuestro santo? Somos de Río Bamba. De Río Bamba tenemos dos patrón. A un santo cual no solo, Isidro Labrador. Él trabajó la tierra. Él trabajó la tierra. La regó con sudor. La regó con sudor. Ángeles no asistían. La regó con sudor. Él hacía oración. Hacía oración. Protege nuestros campos y siglos labradoros y siglos labradoros. Y que en nuestro hogar alabemos a Dios. Hoy te prometemos. Vivir de Jesucristo. Y ahora, ahora, el precepto del amor. Queremos ser cristianos. Queremos ser cristianos. Ser fieles al Señor. Queremos ser fieles al Señor. Queremos ser cristianos. Queremos ser cristianos. Luchando a nosotros, Isidro la abrazó ¡Viva San Isidro! ¡Viva la Fiscalía! ¡Viva nuestro pueblo de Roma! Bueno, quédense aquí, nosotros vamos a bendecir y descubrir la placa y después, tomando gracias, ya si nos retiramos Sí, invitamos a quienes son parientes, directos ¡Viva la Fiscalía! 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 la placa a la memoria de Carlos Alberto Jiménez el negro, la comisión de la capilla San Isidro Labrador en reconocimiento a su dedicación incondicional para esta institución señor derrama tu bendición sobre la placa recordatoria dándote gracias por todo el